buenos días hola como están espero que estén muy muy bien y sean bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal voy despertando claramente hay veces en las que sí pongo alarma porque sé que me tengo que despertar pero normalmente si no me despierto sola o sea una alarma me despierto antes o si saben es raro como que la alarma ya la tengo interna pero son como las nueve de la mañana y enredí para empezar el día no entiendo si es que existe gente que no toma agua a levantarse y es lo primero que hago no puedo vivir si no me tomo un vaso tótesis de agua al inicio tengo esta vela que de verdad huele hermoso ay no prende logré prender una en otro país oigan hoy es sábado lo que significa que no me trae mi comida para desayunar hoy entonces me va a tocar preparar no sé qué es en una sos oigan tengo esta nueva adquisición que en efecto se no va a pegar así que vamos a intentar hacer que nos va a clicar este ok ok vean aquí está y ya me violé las instrucciones entonces creo que sí la entiendo creo ok ok vamos a hacernos la mezcla la voy a hacer claramente con la harina le voy a echar mucha harina para que se esponja claras de huevo y claramente leche le voy a poner sabor le voy a poner canela le eché demasiada canela y vainilla vean así quedaron se ven súper estéticos estoy pensando en hacerme uno dulce y uno salado no yo creo que se me los va a hacer dulce porque claramente oigan como me quedó a uno le puse maple a otro le puse literal todo lo que encontré pero bueno quise mi cafecito y tengo 10 minutos para desayunar porque tengo que irme a una clase entonces me va a dar prisa quería ponerme a editar pero yo creo que mejor voy a ver una película rápido es la de navidad perfecta de barrio por si no han adivinado oigan voy a ponerme a hacer mi agenda del día de hoy porque se me olvidan oigan voy súper tarde ya no me doy tiempo de mostrarles mi outfit pero ya voy terminé mi clase y salgo así toda despeinada pues ya ahora sí salí voy a caminar un poco me encanta caminar y más si es en la mañana o sea es que caminar para mí lo es todo o sea de hecho camino largas distancias todos los días y me encanta entonces voy a romantizar mi vida aquí ok voy llegando a mi depa y ahora sí voy a bañar porque pues estoy toda mugrosa no me quiero bañar no me quiero bañar así cochina me voy a quedar antes voy a escoger mi outfit para el día de hoy es que ahorita es siendo muy de frío o sea de verdad la ciudad de México se enfrío la pusieron en un congelador la pusieron en la neverita pero bueno vamos a ver qué me pongo para el día de hoy ok ya me bañé y oigan es que no les he contado que hoy me voy a Monterrey porque voy a un concierto de Bad Bunny me regalaron por bien en la miniatura o así pero sí entonces tengo que hacer maleta pero les cuento ahorita liberaron boletos para el concierto aquí de Ciudad de México entonces obviamente me formé o sea bueno virtualmente me metí a la página e intenté conseguir boletos a todo lo que he dado o sea literal he estado conectada con tres dispositivos y ninguno alcancé o sea estuve como una hora perdiendo mi tiempo pero ahorita ya o sea casi me arranco a las greñas me empecé a rascar toda la cara horrible no no es que Bad Bunny me tiene mal me tiene mal pero bueno o sea igual lo voy a ver solo que como va a ser el cierre aquí en Ciudad de México pero ahorita sí quería verlo pero bueno no se pudo vamos a comer porque neta muero de hambre me dio ansiedad horrible vean esta es mi comida la verdad es que mezclé un poco de las cosas que tenía de sobras entonces tengo arroz tengo pescado y tengo un poco de pollo y voy a comer aquí en la mesa pero es que en mi lista en el estudio así que mejor vámonos al estudio a comer juntas oye ya terminé de comer y seguí viendo la película que estaba viendo la mañana que yo claramente no terminé y me puse a hacer algunas cosas para mi canal y ya ahorita voy a seguir con mi ahorita voy a seguir con mi lista de actividades que tengo para hoy y les quería contar que se nubló vean empezó a llover de hecho no me gustan los días nublados pero bueno mi tarea ya saben estaban los trazos así que acompáñenme oigan contexto tengo una funda para que me quiera llevar al concierto claramente vean está preciosa pero se me cayó el popsocket entonces la voy a pegar intenté abrir esta cola loca pero vean vean no se pudo está más pegada que no sé qué entonces voy a pegarla con un silicón Emily empezó a ver otra película de navidad sin mí funenla funenla ok oigan voy a ponerme a doblar ropa para ya empezar a hacer mi valeta quiero empezarla ya porque pues sí no sé por qué la voy a hacer hasta hoy ok me voy a empezar a arreglar de que ya porque voy a Walmart llevarán salida entonces acompáñenme a arreglarnos oigan literalmente les cuento mi vuelo para Monterrey para ir a ver a Bad Bunny se acaba de retrasar o sea se me da son tres horas mi vuelo entonces o sea ahorita lo que me preocupa es que estoy viendo muchas publicaciones de que algo de que cerraron el aeropuerto de Monterrey entonces no me puedo ir o sea no están llegando los vuelos allá y cancelaron muchos el mío no lo han cancelado pero podría ser que lo cancelaran por favor o sea en el peor de los casos yo creo que me di en autobús aunque sí son bastantes horas pero de que llego a ver a Bad Bunny llego a ver a Bad Bunny o sea no puedo creer que estuve esperando este día 11 meses justamente 11 meses parece que fue ayer cuando estaba llorando porque no conseguía los boletos y ahora no sé cómo llegar a Monterrey porque pues no conseguí para aquí en Ciudad de México y aparte de que voy con varios amigos o sea por ejemplo va mi mamá a Mirá de León o sea pero ellas se van de León a Monterrey bueno ya voy a manifestar bien y yo listo el ovni para ir al super solo compré plátano limones y apio que les digo lo esencial según yo me iba a hacer una ensalada por eso me gustaba esto pero al final se me tocó más una avenita entonces la voy a preparar con plátano oigan vean aquí está mi avena y bueno en lo que me la como voy a proceder a hacer maleta pero ya porque me urge y les quería enseñar lo que compré o el outfit bueno los dos o sea lo primero es esta enorme chamarra es que ni siquiera sé si voy a usar todo esto pero bueno voy a ver que si me sirve es como de cuero está super cool después tenemos estos pantalones que son como todos pisados están super cool estos estoy segura que si los puedo usar después tenemos este corset rojo que me encantó está muy llamativo es que yo dije me tengo que ir de rojo al concierto eso siempre lo supe y también me compré literal de que estas bragas en Victoria's Secret porque ustedes si olvídalo no sé si va a quedar bien el outfit pero ahorita van a ver y de tenis estos pero sinceramente también no sé si si queden porque como el pantalón es blanco y este es como más beige no sé si se vean bien pero si no tengo otros que están negros y chance me llevo esos ok vean se supone que así va el outfit la verdad es que me gustan mucho 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 los pantalones me encantaron no se pensan a ver bien pero a ver esperen bueno no sé cómo enseñárselos pero bueno a lo que iba con la chamarra es que vean esto yo ya sabía bueno ya lo presentía no sé eso me encanta porque siento que es que me da a mí me da mucho como estrés que los colores o sea cuando uso colores así como iguales no son del mismo tono o sea es estresante entonces vean este tono de rojo y vean este tono de chamarra no sé qué hacer no sé qué hacer o sea chance me puedo llevar una chamarra negra voy a probarlo algo diferente con la chamarra negra y me encanta porque siempre está como muy muy así o sea es que es muy casual o sea esta chamarra siempre la uso aparte no o sea todo como no sé ayuda y la tercera opción es que me lleve una blusa negra no sé cosas que me encantan porque yo siempre dije que un top rojo para el concierto pero pues para lucir la chamarra está cool oiga pues ya al final me voy a llevar varias cosas bueno varias opciones de lo que les enseñé que ya veo porque decidí que lo importante ya no es qué outfit ponerme lo importante en estos momentos es cómo rayos voy a llegar a Monterrey o sea ahorita me vuelvo a estar retrasado siete horas siete horas no voy a llegar a las no sé qué hora de la mañana ya y si es que sí o sea no 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 sé qué voy a pasar no me voy a cesar voy a dejar que todo fluya creo pero bueno ya terminé de hacer los outfits los demás outfits entonces voy a guardar todo ya me falta ver solamente qué zapatos me voy a llevar pero ajá y ver cómo voy a llegar a Monterrey lo más importante ya está la maleta ahora sólo voy a acomodar algunas cosas extras como en mi maquillaje lo tengo que pasar de esta bolsa porque aquí tengo un cagadero y lo voy a pasar en esta que está literal nueva y aparte pues para no llevarme tanto porque no pico tanto al parecer o no sé pero sí por ejemplo ¿cómo se dice esto? la tinta sí va y un neos sí va y yo brocha sí va yo pues todo oigan en contexto sigue retrasado el vuelo se supone que lleva como 5 horas todavía retrasado pero una amiga que se va a ver conmigo llegó al aeropuerto y dijo que el vuelo de aquí le aparece a tiempo y preguntó y dice que está a tiempo entonces no sé pero ya es tarde entonces ahorita ya me voy al aeropuerto literal ya estoy lista con todas mis cosas y vamos a ver qué pedo o sea ahorita voy a averiguar si está retrasado si no es retrasado pero por si acaso me voy a ir ya oigan al final sí se retrasó el vuelo o sea ya confirmamos y vine a cenar no sé qué voy a hacer 4 horas no ¿cuántas? 6 horas en el aeropuerto pero bueno ánimo y ya pasé el filtro de seguridad y esas cosas y ahorita voy a buscar a mi amiga que es la que está aquí para pasar el tiempo porque todavía quedan 5 horas qué emoción no sé qué tanto puedo hacer aquí pero nos lo obligaremos llevo aquí apenas una hora y ya no sé qué hacer y aquí fueron por una marucha me quiero dormir pero es que no se puede no se pueden mover esas cosas oigan ya vamos a abordar justamente ahorita se me ocurrió venir a pedir un Starbucks yo sé cancela era el abordaje de otro vuelo por fin por fin por fin por fin por fin ya nos vamos y pues ya se logró se logró se logró estoy mirando es muy temprano solo que está bien pero bueno al final sí me puse este outfit que fue el primerito que les había enseñado y pues ya toca soportar y el responso lo subiré a mi insta bye